Hola, mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y mi instituto es Pablo Freire. Durante el año el clima de la tierra es variable. Esto se divide en cuatro estaciones. Estas variaciones en el clima son producidas por las inclinaciones de la tierra y sus hiros. Voy a empezar con primavera. La primavera es cuando los árboles crecen y dan frutos. Su clima es templado y cálido. Bueno, los días fríos se disminuyen y empiezan más los días de calor. Verano se caracteriza por ser una temporada día a día de noches calurosas. Mirar el sol, otoño. Nuestra temporada es más frío, pero se mantiene templado. Y los árboles comienzan a perder sus hojas. Invierno. Las temperaturas son muy bajas. Se recibe menos cantidad de luz solar. Por eso hace tanto frío. Por eso hace tanto frío.